Quiero compartir, como hielo en el desierto, yo me derrito por ti Porque es cuando tú estás lejos, siento que me pongo hielo Que no se me pase el tiempo, que me muero por besar Que no se me pase el amor, hace tiempo que me sueño volver a tocar Está ganando José, José levanta la carrera